Yo también soy miliciano Con fe revolucionaria Mi honroso uniforme eximo Mi pantalón verde olivo Mi camisa proletaria Como cubano que soy Como cubano Yo también, yo también Yo también soy miliciano A mi pueblo soberano A plena conciencia digo Que puede contar conmigo Porque yo soy miliciano Como cubano que soy Como cubano Yo también, yo también Yo también soy miliciano Si viene un ardera a mano A herirme la luz ardiente Mi pecho ha de estar presente Porque yo soy miliciano Como cubano que soy Como cubano Yo también, yo también Yo también soy miliciano Y daré como cubano Junto al pueblo heroico y fuerte Mi grito de patria o muerte Porque yo soy miliciano Como cubano que soy Como cubano Yo también, yo también Yo también soy miliciano 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 Yo también soy miliciano